Bueno, estamos en una situación límite, el Bacabuchi acaba de perder la tabla en una tormenta de nieve, no se ve absolutamente nada, estamos en el medio de la montaña, el Rasquiña está totalmente perdido, enfadado, ¡rasca! Rasquiña, decí una palabra a la cámara, ¿qué pasó?, contálele a la cámara lo que pasó, contálele a la cámara lo que pasó, contálele a la cámara lo que pasó, amigo, nos vamos a hacer lo que pasó, acá nos perdimos y cagamos, estamos en el medio de la nada, pero contálele a la cámara lo que pasó, que la verdad que tengo unos amigos que son unos copados, me voy a volver mañana, está totalmente enfadado, porque bueno, no lo esperamos mucho que digamos, pero buscar acá la tabla es buscar la aguja de un pajar, me siento en Viven, estamos a más de 2000 metros de altura, totalmente perdidos, cansados, el Rasquiña perdió la tabla, esto es así como lo ven, una nieve tremenda, está todo nublado, estamos en medio de una nube, nosotros dejamos las tablas allá, las vamos a ir a buscar, espero que no las hayan robado, el escapello está enfadadísimo, bueno, allá a lo lejos se ve Juan, ya no hay más nada que hacer, la tabla se perdió, encima lo peor es que no se como va a bajar el Rasquiña, bueno, me despido